hola son las 2 de la tarde lo que vamos a hacer ahora va a ser ir conocer la basílica de zapopan sin más preámbulos let's go vamos a llegar aquí atrás el sol lo que vamos a hacer ahorita va a ser a comprar unos pastos ok ahorita vamos a ir a la planta alta de plaza del sol lo bueno es que estoy solo en el helador por los que no sabían fue la cuarta plaza de toda latinoamérica en ser fundada y la primera en méxico además como dato curioso fue la segunda en la cual se le puso el concepto de plaza en vez de centro comercial como debe ser correctamente y de ahí ese famoso concepto de llamar de todos los centros comerciales de aquí por lo menos en méxico plazas como plaza andares plaza galerías y por bien de la más famosa de aquí de guadalajara y por lo menos fue la primera en méxico plaza del sol y ahorita ya nos vamos a ir a la basílica de zapopan vamos a tomar la ruta 24 es increíble que haya encontrado el estacionamiento y más la planta alta vacía que no venga nadie a regañarme o a sacarme de aquí como ya me pasó una vez de hecho alguna vez pensaron vine con unos amigos estamos hasta aquí arriba sumándonos viendo no sé si hayan pensado que nos íbamos a suicidar o aventar la verdad es que alto no tanto pero si no está pero no era el plan y nos bajaron vámonos llegamos a la basílica zapopan que se encuentra por la parte de atrás de miami hey guys where are you from? Switzerland. What do you think of the basílica zapopan? es lindo, me gusta. Do you know how to speak spanish or something? un poquito, si. Hi. Hola. 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 What's your name? Chivo. And your name? Hi. It's Peter Lars. And your name? Nicholas. Ok. Nice to meet you guys and thank you for your time. De nada. Thanks. No worries. Bye bye. Bye bye. Los chicos que conocí eran de Kusea. De hecho dos de ellos eran de Suiza y uno era de Francia. Bastante bien conocer gente de otros lugares. La basílica de Zapopan empezó su construcción desde finales del siglo XVII. Fue terminada de construir a principios del siglo XVIII. Es la segunda basílica más importante de aquí de Jalisco. Solamente por detrás de la basílica de San Juan de los Lagos. Ahorita vamos a entrar a ver y a conocer un poco más sobre su historia. Música 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 ¡Gracias!